para la cara se dice que no tiene casera no tiene y que mas va a buscar ahi buscando estas a ver para tirar no hombre como va a llegar a las cosas aqui adentro pues precisamente porque solo usted lo anda que paso pues que paso pues tío usted esta salando el carro que cacharon pues tío siempre hay disculpe que me metan que cacharon los patos un calzon donde esta juela gran bestia lo voy a defender yo no porque nosotros somos mujeres no que nos tenemos asco nosotros mismas y puro hilo le gustan hilitos ya no le gustan aquellos calzonzotes ya hilitos le gusta que no hubieramos hecho nada si mejor carga toallas ahi porque de repente este anda aqui mas solo usted saque toallas ahi tío mejor a o que y si para que lo tira porque yo y mi juventud también robé pero si usted le robó alguna patoja mi esposa o la más patoja de repente usted se robó un calzón y lo anda ahí escondido yo necesito ver una persona así como con esa ropa y nada más se lo compra así como mi esposa ya lo pone Dios mío tío que está pasando y de eso qué casualidad que de eso veníamos hablando es que nosotros así somos no nos venimos callando como qué onda eso que matar paja ahí venía tío cuidado Fernando el cabalito donde sacó ese yo cabalito la gran pucha mire tirando el pobre calzóncito está mucho malagón aguárdelo tío métalo en una bolsa se lo va a entregar después de su casera tío no lo tiré Fernando si eso le sirvió al tío para qué lo están tirando usted no lo quiera guardar tío porque no dice que es de él mejor no ahí métaselo vayan todo usted mismo está consiguiendo todas las cosas por eso dice por qué tienen tanta envidia si puede mirar lo que hace usted puede echar los trancados usted puede echar los trancados cuando estaba joven estaba soltado y hablando de eso veníamos cabal la balona no se cae prácticamente mire tío se logran dar cuenta qué opinas sobre eso o qué es qué es lo que se pasa te pasa por la mente no ve que está mal que pongo cosas así no o sea sí pero qué cree usted que ha pasado que hace cosas imagínate ¿tiene que hacer o qué? pues no ¿verdad? tío porque mire quién va a cargar o se lo robó a alguien tío pero tío si solo usted usa el carro solo usted usa el carro porque 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 no le podemos echar la culpa jefe jefe él lo tiene hecho claro de que él solo usa el carro el gris para salir porque este no qué puch chiquitillo yo si salgo salgo en motilla nos vamos en moto venimos todo tranquilo ¿para qué vamos a andar mostrando cosas que no somos nosotros? con la manuela no sale con su mujer no 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 lo sé. Finalmente, en la semana de la salida, me ha dado permiso de sacar el carro. De repente vos lo llevaste y se te olvidó y lo dejaste. Sí, no dice que usted respeta a su esposa. Sí, no va a ver en el caso. Esa clase mayor, así está. Ya ni lo puede decir ya. Sí, ya ni. Sí, porque como sabe sus mañas, no lo quiere decir. Hombre, tío, ¿por qué no la verdad es suya? No, de verdad. O tal vez pueda ser, tío, que usted ni di cuenta, se dio que la mujer se lo expuso ahí con tal de que su esposa lo cache. Porque hay mujeres astutas para buscar problemas y meten sus cosas ahí con tal de que... Nosotros, la misma allá, y vamos a llevarlo y el miento. Échalo allá, échalo allá en la guantera. Échalo en la guantera allá. Aquí tampoco lo podemos dejar tirado, tío. Tampoco, tío. Es de su casera, tío. Es que no lo podemos dejar aquí tirado porque no estamos en su patio tampoco. No, no, no. Tío. Mira, éste es, tío. No, está aquí... No, eso es de su chato, tío. Mira, mimentcha. No, ese es la... Tío, ¿por qué lo está tirando aquí? ¡Hala, tío! Uno usado, tío. Mira, mis cosas lo que van haciendo es metro, cualquier cosa. Tío. Hala, mira. Mira, mira y así dice que no, mira, solo mi chaval. Mira ese peo. A la bestia, ay no tío, no le da cosas a usted. Qué trabaja, mi chaval. Qué trabaja hizo usted, por qué lo que carga. No, dice vos, claro, yo de repente vuelvo. ¿Y qué necesidad? No necesitan las toallitas, mamá, hay un desarmador. Sí, para limpiarse. Yo creo que sí, por eso van a cargando, ¿ves? Es un choco, tío, pero esas cosas, no, mi chaval. ¿Por qué no voy a cargando yo? Sí, usted se pasa. La doña Nila, que ya tiene. Para la bestia. Qué pecado eso. No, 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 tío. Tío, ¿por qué había usted sabía que cargaba esas cosas, tío? Tío. ¿No será que son tuyo o yo? No, tío, mira pues, si usted tiene algo, tú, ¿no? Nada que ver. Llevalo a mi lado, Fernando. Tío, hombre, nada. Hijo de la gran... Tío, hombre, tío, o sea, si usted sabía que cargaba eso, no hubiera abierto, tío. ¿Y cómo voy a hacer lo que yo ando aquí adentro? Pues no, no es eso. No, no, tío, dice que no sabemos nada. Y usted jugando con el calzón, ¿está? ¿Eso lo va a llevar? Y va de jugar, y va de estirarlo, ¿está? ¿Para qué quiero yo calzón? ¿Y qué mujer? Pues yo, ¿no será que es tuyo, vos? Porque pónganlo ahí. No tiren la ropa, hombre, es que es ropa interior. ¿Qué se lo va a llevar? Si una mujer lo usó. ¿Ni una mujer viene? ¿Sí? ¿Y tirándolo? Vaya, recójanlo, déjenlo por ahí metido. Mira, recójanlo, chiquitita, pónganlo por ahí, ya no lo vayan a tirar ya. No, no, no. Sí, porque hace eso. Usted dice que no tiene casera, que no tiene. Sí, ya usted puede tener, sí, pero si hace el cochinado, no tiene el carro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para traje? Sí, agarra. No, si, eso sí, ¿no? No, no sé cómo va a cargar el contorno, ¿no? Eso, pues, creo que hay que decirle a él, pues, todo va a poder. Entonces, para qué, para que, qué, para que tu, cuando te nega y con tu. Y honesto. Y eso yo no voy a querer a mis hijos. ¿Por qué, cuando tú no quieres a otro? A ver. No, no. Una mujer una mujer. Una mujer. No, un hombre. Una mujer. Tú lo ve. Tú, ahí lo hace. Me vio a suelo, está guardándote. Lo viste. Lo aguardó, lo aguardó y después pensó, dijo, mejor eso lo tiro. Ah, a mi. Ah, a mi. Mira, a mi. De repente es cuyo voy y está siendo oculto, ¿eh? Sí, yo no lo he rompido, ¿eh? Sí, se va a hacer su cochinada, la vieja metida. Pero solo yo, Fernando, vamos a la onda, ¿eh? Estamos aleando ya, hombre. ¿Pero por qué se enoja? ¿Acaso nosotros lo metimos, pues, tío? ¿Acaso por qué se enoja? Si es su verdad, tío. No hay que verlo. ¿Cómo no? Mire, a ver. Tanto tiempo llevo con mi esposo. Nunca me gusta yo verlo. Por eso, pero mira, pues... Nosotros, ¿qué culpa tenemos que hayamos visto eso? O sea, yo voy de casualidad bajo el esposo. Nosotros lo hicimos comentado, aquello, porque... ¿Tá malo me tiene que ser cocinada aquí abajo? Pues sí. ¿O qué dicen ustedes? ¿Tá malo? Porque el carro es... ¿Se enoja con nosotros y nosotros ni qué? Y tenemos la culpa nosotros, tío.